Música Dos parques de bomberos de San Leonardo, San Pedro Manrique y Arcos de Jalón tendrán que esperar. Así lo ha comunicado esta mañana el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ya que el procedimiento de adjudicación de las obras ha quedado de nuevo desierto. Benito ha señalado que ahora hay un periodo de prórroga, aunque existe la posibilidad de adjudicarlo con medios propios a través de la empresa Traxa. Bueno, ahora estamos estudiando es o volver a sacarlo a licitación, que sería una opción, o acometerlo con medios propios. Como saben, esta Diputación Provincial de Soria es accionista de Traxa y podríamos ejecutar estos parques de bomberos con medios propios. Con lo cual, bueno, vamos a ver, ya digo que no es una cuestión política, es una cuestión técnica, son los técnicos los que redactaron el proyecto, los que han actualizado los precios. Es martes 5 de septiembre de 2023. Comenzamos. Música La dana continúa estando presente en la comunidad. Ayer cayó una impresionante tormenta de agua sobre Soria capital que obligó a los bomberos a actuar en distintos puntos de la ciudad. El balance contempla un rescate en Eduardo Saavedra, tras quedar un vehículo detenido en el túnel, numerosas calles cortadas con balsas de agua en Alfonso VIII, el polígono industrial Las Casas, en la rotunda del Caballo Blanco y en las inmediaciones del Hospital Santa Bárbara. Tal y como indican los datos de observación de la Agencia Estatal de Meteorología, en la ciudad se acumularon desde las 4 hasta las 5 y media de la tarde un total de 38,8 litros por metro cuadrado. Los parques de bomberos de San Leonardo, San Pedro Manrique y Arcos de Jalón siguen sin licitar. Así lo ha comunicado esta mañana en Junta de Gobierno Local la Diputación de Soria. El procedimiento de adjudicación de las obras ha quedado de nuevo desierto en un segundo intento en el que los técnicos de la Diputación han mantenido conversaciones con una empresa soriana que se presentó al procedimiento pero no cumplió con los requisitos formales. Ahora a Diputación se plantea o bien una nueva licitación o bien proceder a las obras a través de la empresa participada Traxa. En cualquier caso el procedimiento se demorará y obligará a la Diputación a solicitar una nueva prórroga. Bueno, ahora estamos estudiando es o volver a sacarlo a licitación, que sería una opción, o acometerlo con medios propios. Como saben, esta Diputación Provincial de Soria es accionista de Traxa y podríamos ejecutar estos parques de bomberos con medios propios. Con lo cual, bueno, vamos a ver, ya digo que no es una cuestión política, es una cuestión técnica, son los técnicos los que redactaron el proyecto, los que han actualizado los precios. Y el PSOE de Soria va a presentar mañana y pasado en el pleno de las Cortes de Castilla y León dos iniciativas. Según han confirmado, quieren contar por un lado una proposición no de ley ligada a la igualdad en el deporte y un protocolo de prevención del acoso sexual en el deporte, y por otro lado una moción para que se cumpla el Estatuto de Autonomía y ponga en marcha el Plan Plurianual de Convergencia Interior. Además, Ángel Hernández ha señalado que desde su partido también le piden a la Junta un plan de desconcentración administrativa que vertebre de mejor manera el territorio. Una moción en la que le pedimos a la Junta de Castilla y León que cumpla el Estatuto de Autonomía y que ponga en marcha el Plan Plurianual de Convergencia Interior que viene recogido en el Estatuto de Autonomía y que nunca lo ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León. ¿Qué es esto del Plan de Convergencia Interior? Esto es un fondo económico para compensar los territorios menos desarrollados, es decir, generar cohesión territorial en Castilla y León. Esto que muchas veces hemos hablado de que al final vemos como hay territorios de primera y de segunda, vemos como hay territorios donde las inversiones generan riqueza y otros donde esas inversiones no llegan, para eso necesitamos este Plan de Convergencia Interior. Y el Partido Popular de Soria ha comunicado esta mañana que va a llevar al contencioso administrativo la suspensión de la demolición de la quinta planta tras la facilitación de los expedientes. Así lo ha comunicado esta mañana su portavoz en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo. El Grupo Municipal Popular va a recurrir a la resolución de alcaldía del 18 de julio, nos la facilitaron, creo que esta fue ayer, en la que se suspende la demolición de la quinta planta. Vamos a llevar este tema al contencioso administrativo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que lo que hace es resolver el recurso de reposición de la empresa, no estamos de acuerdo con el sentido que se le da, son unas cuestiones muy técnicas y por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser dejarlas a la interpretación, en este caso, de los tribunales. Por su parte el PSOE ha respondido también en el Ayuntamiento explicando cómo queda el procedimiento. Hay una parte de demolición que ya está realizada y consta en el informe, que ya se hizo por parte de la propiedad. Hay una segunda parte de demolición que habría que hacer y que no se ajusta a la licencia y que habría que hacer, en concreto creo que son algunos de los paños que cierra una de las partes del edificio y que para eso exige cautelarmente un aval para si después hay que hacerlo y no lo hiciera la empresa. Y hay una tercera parte que entiende legalizada, que es la cubierta del edificio para la instalación de placas solares, porque hay una solicitud de placas solares en este Ayuntamiento, para la colocación de placas solares en este Ayuntamiento. Y ahí puede haber discrepancia, pero eso es lo que ha estimado el técnico y yo máximo respeto a lo que los técnicos dicen. El Instituto Machado acoge la exposición Cómo hemos cambiado 40 años de autonomía de Castilla y León. Esta muestra itinerante organizada con motivo del aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía trata de acercar a los visitantes la evolución de Castilla y León en este periodo de la historia. La primera parte de la exposición está centrada en el estado preautonómico y el proceso de conformación de la autonomía y la segunda parte incluye la celebración del Día de la Comunidad a lo largo de los años. La delegada territorial de la Junta ha asistido esta mañana a la inauguración de la exposición en el Instituto Machado y ha recalcado la evolución que ha sufrido en estos años la comunidad. La comunidad autónoma de Castilla y León a través de estos 40 años ha evolucionado, ha tenido un desarrollo económico bastante posible, ha tenido sobre todo importantes inversiones en materia de economía, industria y tenemos que seguir trabajando por ello. Pero sobre todo unos aspectos en los cuales es de destacar la autonomía y así va a aparecer en nuestros paneles expositivos son el ámbito educativo, cómo ha cambiado el ámbito educativo en Castilla y León, como sobre todo en materia de sanidad y en servicios sociales. Esos son los hándicats que nos ponen de relieve. Y otra parte de la exposición pone de manifiesto esa celebración que se ha venido haciendo durante todos los años de la Estatuto de Autonomía en Villalar, cómo se ha venido evolucionando y queríamos finalizar la exposición con unas imágenes divulgativas del patrimonio cultural y sobre todo del patrimonio natural, señas de identidad tanto en esta comunidad autónoma. En deportes comienza la campaña deportiva municipal de Soria, otoño, invierno y primavera. Esta mañana el concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha destacado que se trata de la campaña más importante del año en cuanto al volumen de deportistas con una demanda muy alta. En lugar de actividades nuevas, se han reforzado los horarios y turnos más demandados, ofertando un total de 15.000 plazas con un presupuesto de 400.000 euros. En cuanto a las inscripciones, del 11 al 18 de septiembre, Salvador invita a la ciudadanía a realizar el trámite por Internet. Bueno, el lunes 11 se empezará a poder inscribir hasta el día 18 de septiembre, ¿vale? Como digo siempre, me voy a repetir, pero reitero, animar a la gente a que se apunte por Internet. Es muy sencillo, es muy intuitivo, de verdad, que no es el típico trámite súper complejo que a lo mejor pasa con los bancos, que yo reconozco que a mí a veces me da pereza, pero es que de verdad que esto es muy sencillo, es que se hacen dos minutos. No hace falta venir por aquí cuando tienes todas las actividades, todo listado, es muy sencillo apuntarse. Entonces vuelvo a animar a la gente a que la haga por Internet, porque es verdad que, bueno, oye, por supuesto aquí pueden ir todos los que quieran, pero bueno, estos días se nos colapsa bastante el departamento y también por la propia comodidad de la gente, ¿no? Pudiendo hacerlo por Internet, pues oye, aquel que quiera, ya sabéis que es bien sencillo. Y sube las temperaturas para mañana, aunque se esperan chubascos débiles. Vamos ya con la previsión. El tiempo del miércoles en Soria vendrá marcado por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución dispersa. No se descartan chubascos débiles. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. En cuanto a las máximas, en Soria y en el Burgo de Osma alcanzarán los 28 grados y en Almazán los 27 grados. En cuanto a las mínimas, en la capital, en el Burgo y en Almazán se alcanzarán los 13 grados. Además, tendremos viento variable flojo en general, que tenderá a establecerse de componente sur y a intensificarse durante las horas centrales del día. Pues hasta aquí la actualidad por el momento. Nosotros volvemos mañana a la misma hora para seguir repasando la actualidad informativa de Soria y la provincia. Que tengan un feliz día y gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.